...por ejemplo, si alguien le contara, no sé, un servidor, por decir, debería saber exactamente cuáles son las características que tiene, que tiene una dependencia de los agudos, que tiene el reglamento para hacer que está funcionando, que debería tener, no sé, todas las características necesarias que tienen que ver con el rubro que le corresponde a cada... ...hay recibido, entre paréntesis, ya, desde 1.2, Marco del Trabajo Ágil, ahí me hace un resumen de todas las características del marco de trabajo, de la red de toda la dimisión, entonces, ahí especifican y, en todo caso, realizan todos los que son los departamentos, ...los departamentos, ¿no?, los departamentos que se van a utilizar para que se puedan trabajar dentro de lo que se les movía más con el trabajo, los roles, lo que genera como el certificado Trump, y todas las características que tiene que hacer, ese es el artículo 2. ... ...entonces, como ven, el capítulo 1, todo es lo bien, entonces, ahí, la primer parte, sobre todo, que le corresponde a la segunda parte, lo que es el marco de trabajo de Trump. ... ...el número 2, que dice herramientas tecnológicas a través de desarrollo, sabemos que ustedes, obviamente, van a utilizar un servicio de herramientas para llevar a cabo en desarrollo de cierto, en lo que es el software, sabemos que tenemos aplicación web y aplicación móvil, entonces, en la parte web, ustedes irán seleccionando, ...los departamentos para recortar en el tiempo de la herramienta asociada, para que puedan trabajar, también, en el departamento, en el teléfono, 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 en el teléfono. En el teléfono, ¿no? En la parte móvil, en la parte móvil, entonces, ustedes les dicen que están utilizando, si tienen esa pluma de cualquier otra organización... ...por eso que están ahí mejores formaciones web... ...tienen que ya saber, que ya han descubrido cuál es la herramienta en la cual se empieza a trabajar dentro de esta característica, que está involucrada en el trabajo, porque son herramientas Entonces, cada uno de estos está relacionado a ello, que se utiliza el freno, que se utiliza las discusiones y todo lo demás. Otra de las características importantes que deben explicar es la base de datos. Sabemos que la base de datos, también que hay que decir que es postres, que es un reserva donde ustedes quisieran trabajarlo. Entonces, de antemano, antes de iniciar el proyecto, no se olviden que hay un departamento de trabajo aquí. Entonces, se debe elegir, en principio, cuáles serán las herramientas necesarias, cuál es el tamaño de las características que ustedes empiezan a visualizar. Entonces, de eso se trata el sistema de Vector 3D, como ustedes le llaman. Para la arquitectura del software, que yo lo definía también, lo hemos destinado. Para la parte de la arquitectura, el modelo C4. Entonces, buscan información acerca de lo que es el modelo C4. Y ahí me explica las principales características de los cuatro modelos. El modelo C4, el modelo C4, el modelo C4, el modelo C4. Luego la herramienta de diseño y modelado. Si ustedes utilizan nuevamente para el diseño, no es que alguien utiliza otro disco de case, igual en el archipelital, lo colocan. Esta es la herramienta que ustedes están utilizando para elaborar un diseño, para seguir haciendo. Es cierto que aquí vamos a agregar un diseño. Como es todo esto, necesitamos modelar los arquitectos del Zoom. Entonces, para la parte del Zoom, el diseño del proyecto, pueden pensar si quieren ir a software, relo, o lo que ustedes quisieran. Lo que pasa es que la parte del camback, que es lo que da el diseño del proyecto, porque ustedes tienen la posibilidad de anotar todas las tareas, el tiempo en el cual se va trabajando, en el escenario que les dice, lo que estoy comenzando a hacer, o lo estoy haciendo, o tal vez está pendiente, o tal vez ya la tarea está terminada, entonces, lo que no tiene estado terminado, es totalmente activa para trabajar en equipo, porque cada uno de ustedes hace su tarea, hace sus actividades, avanza con lo que les corresponde. Y esto, obviamente, se va actualizando a medida que se va desarrollando. Entonces, tanto este tipo de modelo, como la normativa, para poder trabajar mucho mejor, una parte de lo que corresponde a lo que es el trabajo del club, es importante colocarlo. Aparte de eso, que, si bien es cierto, es un artefacto bastante ágiles, nosotros esforzamos con modelos de juveniles. Si ustedes se recuerdan, en el cuaderno de medios públicos, él dice que es una buena práctica en el diseño del diseño del software, que no significa, ¿de qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que hacer la base de datos, voy a buscar un modelo nuevo, es utilizar los síconos, que se esté con esto, la parte de la persona de edad, de clase. Utilizo un modelo de niveles, justamente para trabajar con el diseño protector, y el diseño lógico, para que luego, eso se transforme en un diseño físico, un diseño de BMS, y, obviamente, ya esté utilizando el texto de mi plataforma. Necesito, este, trabajar con los requisitos. Los requisitos, que es lo que yo conozco, en el caso de uso. Vamos a utilizar los casos de uso. ¿Cómo yo puedo dimensionar cuánto, cuánto, cuánto lo va a tener el software? Pues, ¿cómo yo conozco para poder hacer módulos? Ustedes conocen, son miras de paquete de dinero. Miras de paquete, lo que yo hago es, si el movimiento de información, en este caso, lo que debo capturar, si uno es caso de uso, y cada caso de uso, corresponde a lo que significa, la parte fundamental de lo que me firme. Si me refiero, cuando yo tome uno de estos casos de uso, y lo transforme para poder desarrollarlo, puedo tener, obviamente, una o varias historias usuarias que utilizan el club. Esa historia me va a representar cada una de las funcionalidades que yo voy a tener. ¿De dónde lo voy a seleccionar? Si me refiero, si me refiero, Entonces, bajo ese tipo de escenario, es donde se va trabajando, se va preparando, en todo caso, aquí, por eso, ese tipo de escenario, dice, infraestructura del software, sabemos que estamos trabajando con SASS, entonces, IAS, que es infraestructura del software, SASS, el software, prácticamente, como servicio, ¿no? SASS, como software, como servicio. Necesita una infraestructura. La infraestructura, obviamente, es todo lo que usted va a tener, es una nube. Entonces, es importante, que los servidores que ustedes utilicen, tengan la característica, en la cual, ustedes, tengan la confiabilidad, que todo el cementerio, le va a ayudar, ¿no? Entonces, en un sitio, donde, pueda permanecer, toda su información, sin ningún tipo de dificultad, por eso dice aquí, de que, alguno de los servicios de la nube, están las nube, Amazon, Google, Google, cualquier otro, que ustedes quieran trabajar. Para trabajar, con el servicio de la nube, están movidas, están los SASS, que dice aquí, solo para con el servicio, los servicios de la nube, que usted puede adquirir, si usted adquiere, habré otro sitio, no hay ningún problema, en que cuando, como le digo, tenga la confiabilidad, o la capacidad, y la información que ustedes tienen, obviamente, están dentro de ello, ¿no? En su área, en el que tiene un capa libre, la mayoría de los dos, y aquí es cierto, una tarjetita, solicita, de que deben pagar, las ventanas, en un momento, pero, después, que se lo devuelven, no en el que, ustedes van parando el servicio, porque siempre tienen una capa libre, lo único que tiene que ver, es que no se pasen los límites, ¿cierto? Que no se pasen los límites, ya, en horas, porque no va a ser la actitud. Entonces, todo eso tiene que ver, No sé. Lo único, la herramienta colaborativa, para los servicios de los comienzos, que hemos dicho, que colabora, el gobierno administrativo, para el proceso de la nube, a medida que hemos desarrollado, todos los servicios, ¿no? Entonces, para eso, Hernán López, ¿no? Se pudieron, obviamente, hacer el control, de las distintas lecciones, todo el código, que va a estar en la nube, depende de los bichipackers, que se empiezan a visualizar, y a trabajar. Entonces, presumiendo los servicios, el perfil memorado, el perfil 2, memorado, totalmente, el capítulo 1, el manual de teórico, el capítulo 2, mientras, 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 el capítulo 3, y, el capítulo 3, también, aquí, ya un poquito, el tramo, de lo que llaman, el proyecto en sí, ¿no? Tal vez, no lo termine completamente, porque los diseños, están, visualizando, trabajando, porque, en este momento, lo que, se debería ver acá, con el entendimiento, es el propósito, el ámbito del sistema, en el estudio, cuál es, lo que, sistemáticamente, que está dentro, de los bienes, de los trabajos, qué tipo, de, se le está colocando, para que ustedes, bien, sal, luego, tenemos, el equipo, en el mismo momento, habíamos comentado, que ustedes, iban a hacer, una especie, de, de, rotación, de los distintos roles, este disciplinador, que van a formarse, y van a comenzar, a tener, el rol que le corresponde, para hacer, el primer, el primer, este documento, nos va a dar, la idea, de que, esta semana, la siguiente, se tienen que ir, presentando, el primer, junto con, una base a, y van a tener, el primer, el equipo, del club, entonces, ustedes, un equipo, de cinco, integrantes, entonces, dentro de estos, cinco integrantes, que es lo que, deben definir, uno de ustedes, que es, voy a hacer, el club master, es el director, que es el que va a, alimentar, bien, el más, interesado, el tipo, que, que, si el equipo, no funciona, el turno, que, el segundo, jugó, es el tercer club master, que es lo que Caribbean, su líder, se hace un compañero, le pasó algo, cualquier cosa, sucede, el club master estará, para poder conversar, ver que características, hay que ir y ver, si alguien no está avanzando, eventualmente, por qué, tal vez, colaborar, y de repente, lo que está haciendo, pero vuelvo a recalcar que el crewmanter no actúa como que le diga responsabilidad o que le diga una tarea, pero dice que es lo que hay que hacer, es un cliente, es un cliente, es una persona, como le digo, que debe ser colaboradora y debe ser el más interesado en el tiempo, en el grupo, mientras él es el crewmanter y se está trabajando. Entonces, para esto, pero yo voy a decirlo, ¿no es cierto?, para que puedan leer estos videos, cuáles son las características, en fin de así, cada uno de ustedes debe saber qué hace cada uno de losadores, porque en algún momento le va a tocar, pues el servidor debe estar importante a los que dice, o a los que debería ser el comodoro, de encontrar el equipo que le va a participar. Lo del tipo de volumen es el cliente, se acuerdan con los hemocitos de los cerros de la gallina, digamos que le llaman con esa terminología la parte de la gente, la gente, la gente, la gente está con su objetivo y yo estoy involucrado, pero es el campo de la gente, no está involucrado. Eso significa que el tipo de volumen, ninguno de ustedes, ¿bien? Es todo el evento, ya no estamos en la mente, porque son el cliente y otras personas, no está nadie como el equipo, el producto owner, el producto owner, el producto owner, este es lo que más se debería participar, porque es hoy por hacer el backup. Entonces, pronto de repente el día dicen que ustedes hoy toca, dentro de día, mejor vamos a hacer nuestro equipo. Al que nos toca ser producto owner, uno se va a conformar con lo que han dicho en internet, o con lo poquito que hagan un cambio de alcance, pues sabemos que el alcance a la mayoría le falta su criminalidad. Entonces, al que le toca ser role only aquí, en este primer inicio de la conformación en el trabajo, su rol que le debería preocuparse, el que dice que es a un cliente, el que el centro tiene clientes para conversar, debe buscar más información para que esto pueda trabajar con los requisitos adecuados porque le interesa conocer cuáles son las características o las posibilidades que tiene, porque necesito colocarlo bien en un barrio, como en el 25. Entonces, aquí es responsable de que usted viene todo lo que los roles están en el que estoy con. Por realidad, todas estas son las características que se tienen. Entonces, el product owner debe priorizar el laboratorio. Es verdad que son muchísimas tareas administradas, pero lo más urgente para ser desarrollado, el product owner dirá esta tarea, esta, 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 y lo que lo que pasa es para hacer mi laboratorio inicial. En primer lugar, aquí, después de que el product owner haga todas las tareas, ese inicial que está es una estimación de todas las tareas y actividades que van a hacer durante todo el tiempo, es una estimación. Entonces, de esa estimación vamos a tener básicamente todas las tareas, y todo el tiempo, es una estimación de un barrio, no sé si es el mismo, se hace una estimación de tiempo, se hace una estimación de tareas, ¿cuánto tiempo va a durar? Sabemos que esto debería estar terminado hasta fin de julio, en un calendario que el julio finaliza todo, en un calendario que el julio finaliza también. Entonces, ¿cómo pretenden trabajar durante este tiempo? Y ahí es como un administrador de proyectos, pero el mentor que le corresponde como un product owner. De todas estas tareas que lo voy a hacer en el trimestre, de ahí debo priorizar cuál es lo más urgente para que yo pueda trabajar sobre esto. Por eso dice que el John O'Neill debería ser el fútbol, para que no presentarse, no lo voy a elegir, entonces como el equipo también me gustó adicto, cuál es una tarea, cuál es todo lo que pone, entonces, bajo ese escenario, lo primero que debe hacer es reforzar, de repente, el mentor de Barló, lo tiene un novio muy bien, entonces se lo va a quitar, lo va a ayudarlo, lo van actualizando en todo caso, para que se quiera salir. Luego viene la parte del equipo de desarrollo, en fin, ese equipo de desarrollo, uno en el mentor owner, el otro en el mentor master, los otros tres, los investigadores. Ahora, cuando Roque le toca desarrollar, como le digo, el día en que se estén a comenzar a desarrollar, en una reunión, se ha visto la parte del micro, una reunión de 15 minutos, o en el precio del carácter, que puede haber priorizado, es decir, las marcas son los que yo no puedo hacer. Entonces, el equipo de desarrollo, tiene que estar capacitado, para desarrollar, el conocimiento, el requisito, y todo lo que tenga que utilizar, hasta que le dé este último año, entonces, todo el desarrollo. Si quiere utilizar un diagrama de clases, para la parte de la base, se lo utiliza, si quiere utilizar un diagrama de clases, se lo utiliza, si quiere que ver, a qué modo lo corresponde, si quiere hacer un diagrama de paquete, si quiere hacer una estructura, si va a quedar escoja, en el nivel de situación. Eso debe saber, en la totalidad, todo lo que se entera, durante el proceso de desarrollo, por eso dice que es multidisciplinario, por eso dice que es multidisciplinario, no es especialista sobre pasear, multidisciplinario, no es así, difícilmente, voy a lograr avanzar, trabajar sobre esto. Entonces, de esa lista de barro, toma la tarea, y dice que le va a tomar un día, cuatro horas, dos horas, dos horas, debería impedirlo funcionando. ¿Qué es interactivo? ¿Vosotros lo incremento? Hace incremento, hago el primero, que la primera tarea, la primera tarea, o historia, que se va haciendo, que se va a hacer, hago la segunda tarea, y voy a entregarlo. Entonces, como lo voy a entregar, y usted, lo que hace, o desarrollo, entrego, entonces, por eso dice, que para que esto pueda funcionar, voy a decir, a partir de día, o día en juego, voy a trabajar, el próximo jueves, ocho días va a durar, o diez días, o cinco días. Cada día, cada día, todo el equipo, hay una reunión, cinco minutos que pide, entonces, al día siguiente, se debe reunir, para poder saber, si se puede hacer, si se puede hacer de nuevo, si no era así, como debía estar, porque la idea no es que no nos pide, no nos pide, que todo barro, puede ser esa tarea, que se está sacando, no es que el cliente espera, ahí está, se está sacando las cosas, entonces, el room master, ya, esto, lo tienen que hacer, de alguna manera, o se puede integrar, o adaptarlo, algún tipo de característica, para que pueda cumplir, entonces, de ahí, es que, ustedes se lo han pedido, que es también, la parte del vivir, y la parte de la administrativa, la parte de la división, es para que, cada una de estas tareas, que se ha integrado, ya, con lo que ha hecho, el equipo, el desarrollo, lo tienen que poder, trabajar dentro, de la funcionalidad, es decir, entregarlo con el modelo, o entregarlo con todos, los códigos, y, entonces, ¿eso qué significa? Que ustedes, van a tener la capacidad, de que cada integración, en cada integración, la base de datos, la van modificando, ¿no? no la hacen a base de datos grandes, solo utilizan, los que están trabajando, dentro de lo que, será, parte de su trabajo, es así, lo primero que tenemos que saber, la filosofía, es poder, trabajar dentro de este marco, de lo que es, la parte ágil, que se ilumina, para poder, entregar, este tipo de situación, por eso, dice, aquí, un poquito, este, trabajándolo, para poder, este, trabajar lo mejor, en 3.4, como tienen la distribución, en la crónoma de lectura, de experiencia, que son, obviamente, todos los que, la parte del virus, como, lo bien, lo que deben decir, y se va, utilizando, lo que es, lo que ustedes, van a ir haciendo, por ejemplo, este, si alguien, hace su barandón, y le pone, un código, o un ítem, y le dice, la H1, historia del usuario 1, historia del usuario 2, historia del usuario 3, tengo, desde la H1, hasta la H1, 9, es una 50, de la tarea, el organismo tiene y el productor. Eso que significa todo el equipo, pero el Product Owner y el YouTube Master no es que nada más me ha interesado en hacer un blog y está esperando que su compañero entre y yo, que está todo. No es que el representador que hizo su tarea de poder convertirme en tutorial de usuario y se le dio a su compañero los cinco programas, los cinco entregan tareas. Por cada tarea está el nombre, está el nombre de cada uno de ustedes. No hay ninguna tarea que sea suelta. Cada uno de ustedes sabemos quiénes son. Yo puedo saber cuántas horas ustedes han trabajado en la semana. Ustedes tienen que saber cuántas horas han trabajado. Sacamos el promedio de cada sprint quién ha dedicado más tiempo. Eso significa que al final que ha dedicado el sprint, sabemos cuántas horas cada uno de ustedes lo han hecho. Porque cada uno ha hecho una tarea, cada uno ha invertido, porque de repente una de estas tareas se ha convertido en impacto en efectiva. Y bueno, ya el sprint termina mañana. Sucede que se ha observado que la tarea que se está haciendo es muy compleja y no lo voy a acabar en un día. Entonces, esto pasa para un siguiente sprint. La parte de su objetivo. Entonces, la persona que no lo terminó tiene nuevas tareas y tiene que mejorar y a lo mejor adaptar lo que no ha terminado en el sprint anterior. Y aún tiene que ver cuál es la característica que sí. Bueno, así como se va trabajando, entonces, vamos a llegar a decir que este de aquí. Este es el promedio. Va a ser como una estimación, por eso me decía yo, de que este del 3. Tal vez sea un poquito no reclinado totalmente, porque se lo va a seguir en el plan 2. Porque sucede que aquí, miren, necesito, necesito aquí este 3. Que ustedes me pongan los requisitos funcionales, pero lo coloquen en una tablita, donde me digan, o me hagan una estimación, ¿cuál de estos requisitos ustedes creen que es una aplicación web? ¿Cuál de estos requisitos ustedes creen que es un módulo? ¿Quién es un web? ¿Quién es un módulo? Luego, los requisitos no funcionales, que eso no tienen nada que ver con los requisitos que van a desarrollar y es el módulo en el cual ustedes trabajan sobre ciertos criterios en el hardware, en la seguridad, en todo lo que tengan que ver? Es como ustedes dirían que estoy utilizando un tipo de hardware o un tipo de patrón que estoy utilizando en un tipo de seguridad para poder trabajar dentro de un escenario que vamos a entender de que efectan usuarios que puedan hacer otra cosa, en el trabajo, sobre la información que va a hacer. Y les pido, para que ya tengamos una idea, una lista, una lista del caso de uso. Como en el 3.6, van a identificar ahí, que es una lista que estoy utilizando, que es un módulo. Entonces, llega el momento en que dentro de lo que son los casos de uso, que como lo han visto, ustedes me especifican, me especifican, ahí se dice, ¿Qué caso de uso que usted está haciendo pertenecer a lo que usted va a hacer en la parte web? Pero, ¿qué caso de uso se va a trabajar en la parte web? Pero también, una vez que lo he identificado, dice que no sé si es una cosa de uso, ¿Qué o 60 casos de uso? Deberían estar, no sé, solo en una lista, no estoy discutiendo de la tabla, aquí tiene la cola, ni nada de eso, ni nada, solo en la lista de casos de uso, por acaso, y esa lista de casos de uso lo pongo en el paquete. Entonces, hay que saber, de entrada, cuantos módulos, el pedo que no hay en el proyecto, oye, si ustedes eran patomónicos, los retomónicos, ¿sabes qué? Entonces, eso justamente, eso justamente es lo que se va a poder visualizar en los retomónicos nuevos. Aquí, yo creo que lo entiendo, por eso esto de aquí va a ser preparado, tal vez hay una poca responsable para lograr la siguiente presentación, o la paella presentación, tengo que hacer una planificación en el sprint, pero ¿de dónde lo voy a planificar? A ver, vamos a volver a ese poquito ahí en el sprint. En este lugar, lo que estará todas las tareas que involucra, no solo el sprint 0 y el 1 y el 1, sino todos los objetivos. Entonces, aquí, aquí, hay una planificación en el sprint, en el sprint, o cualquier otro tipo de herramienta de un problema, donde le permita definir, que diga, este mi primo no es nuestra tarea, 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 mi primo no es nuestra tarea. De antemano, yo tenga planificada, si uno puede desarrollar, digamos, en el sprint del sprint, de saber de entrada, cuáles son las tareas que sean. Entonces, en este diagrama de gran debe estar todas sus tareas repartidas en el sprint. Consideramos que van a haber cuatro sprint, ya, que van a haber cuatro sprint durante este mes, y por eso. Esto será repartido, todas estas tareas que involucra, que estará, básicamente, utilizada como el alma del sprint. Ya, estos serán los tres capítulos siguientes, que tendrán para la siguiente semana, y la parte del diseño lo hacemos después. Esto nada más está como una parte genérica, no lo va a elaborar todavía. Quiero que lo vayamos viendo cómo va a quedar, que vean cómo va a quedar la estructura y el concepto del experimento. Esto lo va a quedar así, que, en el capítulo cuatro, que va a ser el pendiente, hablarán de todo lo que es modelo C4. Por lo tanto, aquí en C4 no nos acude la información, sólo lo importante. con el gobierno en C4 no nos acude la información, y también lo que es un escenario. Vamos a ver el pecado, por lo tanto, de todo lo que es modelo C4, que es lo que ya conoce, lo que es cuarentena o столько. es utilizado por llegar y obviamente la parte de la base de datos está utilizado también en la representación de ellos ahora, todos los sprint están cometidos así así será la parte de la implementación en esta implementación todos los vamos a ir desarrollando por cada una de las funcionalidades y sprint que se va a complicar en el tiempo en la parte del entorno antes de ingresar al estímulo vamos a tener la lista de casos de uso del entorno donde estaba aquí la publicación es fin aquí aquí está aquí es mi estimación y ahora toca el instante entonces por cada desarrollo una lista en caso de uso que pertenecen al estudio que pertenecen al estudio y lo vamos a hacer después en la presentación y lo vamos a mirar con texto y en cada uno de estos sprint habrá un diagrama de clase que solo le referencia al instrumento para ver cuál será la tabla que se han utilizado en la base de los estudios de la implementación y luego hay un el sprint board que significa el objetivo del sprint que será trabajado dentro de los escenarios en este momento en el campo ahora cuando tengamos que ver cuáles son los artefactos que va a generar el sprint o no necesitamos la organización de las personas y el rol que nos responde necesitamos ver la planificación del sprint la organización es una cosa la parte del backlock porque tenemos el backlock el sprint backlock ¿no? uno en el planning backlock tiene una asignación una organización el otro es el sprint backlock que es la tarea que se va a ir en el centro o sea en los negocios para que ahora una de las tareas que están haciendo deben hacer con la memoria de usuario un otro tipo que en los negocios se le va a transformar para que se vea con la red y lo dijo en los colegios en el texto el desarrollo del sprint ¿cómo van a ser el desarrollo del sprint? obligatorio prácticamente que se dice en mi cabrero a más para eso son manifestaciones de gira de tren o de un de trabajo porque es fácil lo que ustedes no van a colocar si eso empieza hoy día a ser trabajado por qué tipo debo tener una reunión y esa reunión la reunión de la revisión del sprint que debe ser hecho una vez que son terminadas las oportunidades y luego la parte de la visión directiva ¿qué deben entregar como tipo de seguimiento de trabajo? hay una tabla que va a detallar lo que es la relación la que es la manera que debe generar como resultado que va a generar como resultado o sea lo que es completo en ese año vamos a utilizar la salida a través de estos gráficos estos gráficos son gráficos son gráficos estadísticos significa que había la planificación del centro que es una tarea en tres horas pero cuando ya hizo el primer que no en vez de las tres horas esta persona utilizó cinco horas estos datos son importantísimos porque tenemos que explicar el dato gráfico 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 el reporte con la información que hay sino que el trabajo del proyecto va a visualizar cuando haga el gráfico dos escenarios uno la planificación y el otro del diputado entonces vamos a mirar donde nos aproximamos durante la licitación con un desfase realmente a mí lo hizo más rápido otro tardó demasiado y con simplemente mirar el dato gráfico el dato de los escenarios cada uno nos vamos a dar cuenta ¿no? pero para eso debería estar para mí con todos los datos de la licitación y los datos que se quedan utilizados ya cuando han invitado cuando han ido a los días de trabajo entonces esto va a entregarnos lo va a entregarnos y obviamente se va trabajando con lo que hemos entendido la parte del campan este de aquí es importante tener la mitad o la parte del tatuar que se diga es un muro un muro así que fuera la oficina donde se desarrolla o se desarrolla todo lo que hay este de acá es un muro yo como aquí la escalera como les digo esa escalera permite con una herramienta de que ustedes le pongan colores y todo lo que está con ojos y tiene son escaleras que van a ser trabajadas y el desplín todo lo que está de recente con mamaditos son los que ya explicaba uno de ellos de lo que lo lograron y de lo trabajo lo que ya hemos desarrollado porque no es así pero a medida que esto va dando el término del producto terminado en un cierto de la hecha está debería colocarlo en verde entonces cuando yo mido eso ya se en un tama o ya sea en la parte de las actuas que está diciendo entonces dice que es ya fino pendiente el ordinador ¿no? son mis columnas que se van por el caso y de esa manera nosotros miramos y sabemos que lo que se ha hecho en qué tiempo no ha terminado cuantas horas de decisión pero es importante saber lo que se ha hecho en cuanto tiempo lo hace la persona y día a día lo que se va a hacer en el print de esa manera cada uno va a entregar su documento y se va a ver día a día qué hizo cada uno cuanta hora ha hecho la tarea qué tipo de trabajo le ha tocado para hacer si le tocó hacer la parte web si le tocó hacer la parte móvil si le tuvo la parte de marketing o de repente alguien como lo hizo todas esas tareas son las que se va haciendo cada uno y tendrá este contexto cada uno que se ha hecho ese será entonces este será entonces la forma en la cual vamos a trabajar nuestro documento ¿cierto? entonces como nuevo otra vez el perfil no puede venir igual no puede venir lo mismo que estábamos que lo hemos escuchado mejor si el alcance está bravo si no está o de repente lo vamos a lanzar si no todavía hay un trabajo que no se producía muy bien el alcance entonces presentamos para la siguiente semana el capítulo 30 no sé si tienen alguna pregunta ¿qué es lo que ya digo y eso es lo que es lo que publicado en la plataforma y lo primero que van a hacer ustedes ya tienen el perfil y comenzamos por capítulo va a ser una vez capítulo 1 entonces usted coloca esto todo el mundo que va utilizando como tal estamos más próximos los vídeos o eso y nos van actualizando así lo mismo a medida que van avanzando obviamente aquí están los puntos pero usted colocará los puntos 1 igual en programación los puntos y así el baile en el miedo ¿no? toda la la vivicación es la fecha ¿alguna pregunta más? bueno vamos a hablar de la pregunta para el traidor de la imparcial la imparcial es un ya bueno teniendo la oportunidad que van a trabajar sobre la imparcial de la imparcial hoy estamos en el 13 ¿no? el 13 de abril aproximadamente vamos a presentar en la segunda semana de mayo pero la forma de trabajo para hacer esta herramienta no es que aquí a país se me trae digamos trabajo se van trabajando por semana es una plataforma que voy a crear una actividad donde a ver vamos a hacer 3 3 print eso es que me pasó todo el print como voy a estar trabajando porque lo que vamos a trabajar debe ser en su actividad y les voy a pedir una aplicación web para que puedan trabajar sobre el funcionario van a trabajar sobre convención electrónica y van a trabajar sobre convención electrónica no pueden utilizar lo que ya está hecho entre 0 no pueden utilizar ninguno de lo que está hecho ahí porque no se ha estudiado de nada entre 0 ustedes tienen que se mencionar todas las características necesarias para que ustedes puedan ponerlo decir lo que yo quiero hacer en una venta por su vida de copa quiero hacer en una venta de artículos entonces qué es lo que deberían tener deberían tener la característica necesaria de cómo y la funcionalidad que tienen con este electrónico y en ese caso la persona lo puede buscar en un lecto lo puede buscar con él en salud si usted lo hace o es a la parte de lo que son de esto significa que va a salir de computador de salud ¿qué gente hace para eso? responsivo que se pueda obviamente qué cosa adaptar adaptar porque una vez todo el configurado no tiene el presente en mi celular y todo no debe tener ese escenario entonces no voy a buscar yo un texto para que te salga bien y cuando tengo mi celular no está funcionando debe trabajar sobre eso entonces de tal manera tenga las principales funcionalidades que viene a ser su cabezo de compra donde se pueda seleccionar los productos obviamente que se empiezan a comprar lo que va a hacer el cliente y además debe tener un listado sobre la compra porque puede estar reseccionado pagado enviado o sea tener varios características porque se supone que cuando yo compro el producto de algún lugar que lo tienen que entregar o no lo tienen que elevar a ningún sitio que son todas las características y funcionalidades que tiene la parte de lo que debería ser este tipo de características entonces dentro de esa funcionalidad aquí hay un tipo que lo van a insolucrarnos que lo van a insolucrarnos esto se lo voy a dejar en la plataforma igual aquí hay un momento para que les vayan tirándolos que me buscara los dos que sepan mínimamente las dos las dos que se ve en el sector sabemos que esta aplicación web no es que 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 es todos los que es posible tienen que estar como te digo para que no se desconfigure insolucrarnos así como ustedes lo ven en el área que no se hay la parte de la plataforma no se desconfigura donde ustedes están en su celular no hay que no se se va cuidar de la historia entonces de tal manera y dice de tal manera porque por eso está aquí y le he hecho tan sencillito como porque no puede haber tanto de la misma computadora con el móvil la funcionalidad mínima catálogo de productos catálogo de qué no es catálogo no es catálogo nacional euro que viene normalmente los catálogos que siempre vemos son votos características precios O sea, le da la disciplinidad, se puede decir, a cada uno de los clientes que esté interesado para que esto pueda ser seleccionado. Incluso cuando ya no hay el top, cuando estamos seleccionando el instrumento que dice que ya se terminó, no le permite colocar en el carrito lo que ya no existe, lo que ya está agotado. Es verdad que en el catálogo está, pero está en el top 0. No le permite llenar en el carrito, eso es lo que deben tomar en cuenta. Entonces, siempre y cuando sea mayor que 0, en el final, el instrumento puede ser efectuado. Eso es lo que más me parece decir eso. Eso es lo que es el servicio de cómoda. Ahora, los tipos de pago, que no lo dejo un poquito, se puede decir, abierto, porque hay varias modalidades de pago, desde mi querer, por tarjeta, por papá y padre, lo que ustedes quieran, es el servicio de cómoda, cuando usted compra, solamente con esto puedo pagar, es más de la tarjeta, el bien de vida. Entonces, si usted lo arma y lo dejo, ¿qué es lo que quiere pagar? Porque hay varios mandadores de pago, que dicen esto, 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 ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Pero, dice, ¿y dónde la entrega? Porque tengo que saber, ¿no? O sea, así como yo pago, si ustedes, ah, masonería, no quieren este producto, yo estoy en Tampus, se lo voy a entregar de aquí a 7 días. Se lo voy a entregar en 7 días. Entonces, sabemos el porqué de 7 días, porque no está dentro de la ciudad de Fénix, sino otro lugar, porque va a ser enviado, va a ser... Todo un proceso, ¿no? Se puede decir hasta que hechos. Entonces, eso es lo que más o menos dice aquí, el servicio de los pedidos manejados, por Estado, por Estado. Que uno de los que está en proceso, otro empleado, otro empleado, que cualquier otro tipo de Estado que ustedes quisieran colocar en Colombia, no tiene ningún problema, ¿verdad? Además, dice, vamos a tener diferentes reportes. Lo más importante se puede decir, los productos vendidos, los clientes que más compran, cuáles son los productos que más de dos de dos para que ellos siempre estén, o de stock, o de la gente los pueda comprar. Estas son algunas de las funcionalidades, que es lo más importante que podemos ver dentro de este tipo de escenario. Entonces, de tal manera que se pueda trabajar bajo este tipo de marco, que se puede hacer, una vez hecho todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta en el escenario de trabajo, que deben trabajar, le agregan algún tipo de... Si quieren otra característica que ustedes ven importante, le agregan el problema, entonces, el primero, decidir cuál es la más tarea. El segundo, un marco teórico, también de tú, solo de tú, no te digo que los amas, solo de tú, no te digo que los amas, eso para que les pongan en cuenta. Y, dígense, el tercero, ya lo que hablamos, que obviamente, si los que ellos deben estar en el mismo, entonces, para eso, para el club, la infraestructura, la parte del FAS, y todos los que son los que tienen, el tipo de servicio, pueden utilizar alguna de esas opciones, otra remoja, no hay problema, no está cerrado, eso es una experiencia, nada más, por ejemplo, ustedes vienen en otro programa, si tienen alguna luz, ya o no se han utilizado, no hay problema, pueden utilizarlo, supongo que usted, si utilizan esto, como que se constituye cerrado, esto tiene capa libre, no es cierto, para el usuario, pero no tiene que pasarse del índice, se pasan del índice, o ya no van a curar, está siempre en la parte de la capa de la cura, puede ser, sobre esto, y esta recomendación, viniendo a losyes, no utilizar ningún framework, el día que está hecho, el mismo que se denomina, por los picos, ninguno de ellos, el mismo de ellos, en magnético, en un show, 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 ninguno de esos, no está, no utilizar un framework, debe ser creado de cero, si hay un shock, que está aquí, con un ejemplo, pero, Pero sí, digamos, que también se han dado una sugerencia para la parte de lo que van a utilizar en la parte del framework, que van a cerrar en la parte de la base de algo, alguna opción en implementación. Si quieren, en la parte del front-end, pueden utilizarlo si ustedes no conocen. Ya, la de la ANG, la de la ANG, cualquiera de esos que les conocen. Y para la parte del backend, el HP, Python, Chrome, Chrome, T, ya no pueden utilizar. Ahora, digamos, para la base de ato, no parece cuel. ¿Está viendo, no? No es un par de acaso. No es un par de acaso. Y si me dicen que no es un par de acaso, no es un par de acaso. Ahí, acá, pobres o ese par de acaso. Por favor, eso sí que no lo van a ver. Si me dicen que no es un par de acaso, cualquiera de esos motores de acaso, es un par de acaso. eso como su herencia el documento vamos a tirar el documento el documento de permiso de la OPEA esto vamos a leer pidiendo que siguiera vamos a ver 3 presentaciones todos los juegos vamos a presentar la aplicación todos lo pueden hacer porque finalmente 10, 8, 15 no estoy pidiendo nada de móvil yo voy a pedir para segundo parcial no estoy pidiendo nada no estoy pidiendo nada no estoy pidiendo nada de la opción de la ley porque eso es diferente no además no hay entendimiento esto hay que colocar este es el documento obviamente está dividido está dividido en tiene un fundamento teórico un perfil inscrito no mucho y es bien introducido con el tipo de alcance y el barco teórico que ustedes usan la segunda parte tiene todo lo que es el desarrollo de la escrut la tercera parte la herramienta que ustedes van a usar es necesaria por lo que es el rato del proyecto todos los requerimientos que ustedes utilizan la herramienta que estamos utilizando en el paquete y el ponete para que se desfina claro no se puede utilizar los requerimientos si o si deben estar hechos con la parte de el club por eso aquí está el producto lo que es la certificación inicial lo que van a colocar entonces si ustedes utilizan por decir los casos de uso el tipo de casos de uso paquete ya hay por eso que se hacía un puntito si ustedes colocan lo mejor el modelo que están utilizando para describir sus puntos de navegar si ustedes no se han demasiado abierto lo que ustedes ven que van a utilizar lo colocan acá en el diseño los nuevos diseños esta arquitectura del software ya prácticamente utilicen C4 o le doy la opción de utilizar lo del WML el diagrama del pie y el diagrama del software en campo cualquiera del Google ya puede ser C4 o puede ser lo del WML por eso tampoco el tipo dice directamente la arquitectura C4 tampoco dice lo del WML por eso también la arquitectura o también el conocimiento que tiene para poder colocar la misma arquitectura aquí en este sector me colocan el diseño del documento a responder a la base de datos trabajando con el DMS que puede ser de los fondos en la parte de la implementación lo mismo que vamos a trabajar con el proyecto que están trabajando con el TICUMA para eso ya nosotros vamos a ir incorporando el proyecto y ustedes van trabajando y para todo esto se pide la verdad como el modo de campo no se olviden que esta aplicación es individual o no individual 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 los roles lo hacen todos cada uno de ustedes todo lo hacen el rol cada uno es un equipo y un equipo para poder entonces de esa manera presentamos esta organización luego tiene una conclusión una bibliografía un pequeño manual lo hacen y obviamente la implementación para la defensa del software y con el nexo que ustedes van a ver eso será su objetivo entonces volvemos a ir ¿no? todo el trabajo va a estar en la plataforma así que no se preocupe que no se quedaban bien más o menos ¿sí? le tienen que hacer un comercio porque no hay un mercado específico porque si un mercado de nuevo para que también eso es un doler para que lo hicieron lo que usted quiera lo que usted quiera cada uno elige lo que mejor quisiera es presentar su producto utilizando un comercio pero lo que no puede utilizar ellos están hechos y lo tienen que concluir con el jefe es la única bueno entonces el 20 de abril ¿qué le va a hacer? voy a poner así obviamente por ejemplo hasta usted yo tengo 45 si los 45 me presenta su avance uno para poder defenderse por el parcial si en este avance uno me presenta 30 los 15 ya no tienen posibilidad de presentar su parcial en ahorita con el no puede presentar mi avance uno pero el avance otro no puede dar un perro parcial yo le voy a habilitar cada semana para que usted me envíe su avance ¿por qué? porque usted no va a poder aparecer ¿no? como vaya el día de la presentación todo termina es de remodelización que usted va a hacer cada semana si en esa semana trabajó y si no lo dejo también abierto no le digo hasta aquí lo dejo abierto de acuerdo a su avance usted hizo toda la parte del perfil que se ha conseguido así avanzó un poco del marco del trabajo hizo un poquito de base alto o tal vez hizo su primera blog que es lo que ha decidido en una semana que es trabajó lo que usted ha trabajado cada uno presentará diferente porque no todo el mundo piensa igual y va a trabajar igual y va a hacer lo mejor ¿qué hizo en una semana? todo eso es un avance pero estos avances que ustedes están haciendo le van a visitar para que ustedes vayan haciendo la presentación o la que piensa los días del intermarcial si ustedes no presentan uno de estos avances no puede claro si alguna puede decir no lo pude hacer porque no se una semana bien una semana una semana la siguiente presentación número dos cuando quieren hasta la última hora les voy a ir lo mismo para el 27 de abril ya vendrá cuantos de cúmula ya vendrán si ustedes que tienen sus títulos pueden poner su URL donde está para que yo pueda habilitar lo que ustedes están haciendo lo que quieren colocar para ver si están avanzando ¿no? si ustedes quieren colocar un pedazo su código que están haciendo su presentación como ustedes tengan que trabajar obviamente le van a dar un título ¿no? ese título está abierto también porque usted también puede trabajar en Europa otro puede trabajar con otro tipo de negocio cualquier tipo de negocio que tenga usted tiene que poner su para que yo sepa cuál es lo que está ahí entonces ese será el avance dos significa los 45 que me hizo el avance uno los 45 el avance dos todos están bien dedicados para el parcial pero si alguno de ustedes presentó el avance uno pero no el avance dos ya no puede llegar al parcial por favor conmigo conmigo no es de que no pude que no se quede digamos estamos hablándolo por tiempo y ustedes saben que en cualquier momento durante los días se puede conmigo el tiempo de hacerlo el tiempo de dinero está abierto pero sigo sí debe que la hace un documento como esto está planificada para martes martes 9 de mayo lo tengo a la defensa del parcial entonces solamente le voy a hacer tres presentaciones tres presentaciones de trabajo la tercera presentación va a ser más larga porque ya será prácticamente todo lo que tengan que trabajar durante la implementación y todo lo que se pueda trabajar con lo que significa el código al domingo eso es lo mismo que la fecha es siete de mayo siete de mayo miren tienen bastante tiempo para hacerlo si los programistas que son en el virtual lo van a poder hacer este ya no es avance este ya es el documento final este es el documento final que significa documento final todo esto se lo voy a entregar todo esto entonces para el sprint 1 ¿cuánto sprint vamos a tener? tres en el sprint 1 o dos en el sprint si en la presentación 1 no te voy a hacer nada entonces no va a haber podemos quedarnos con dos en el sprint acá y va a haber nada más desde aquí esto va a ser el sprint 1 y el sprint 2 esto es para que definan todas sus características y aquí estarán con el sprint entonces esto con el apoyo que presenten ¿no es cierto? para la segunda presentación y para la tercera presentación que son la parte del sprint entonces fíjense lo último que vamos a colocar como dice documento final vamos a hacer siempre documento final ese documento final después de haber elaborado las conclusiones la bibliografía y un manual pequeñito de cómo se puede trabajar cuáles son las opciones que tiene de los sprint así como son los manuales ¿no? normalmente estos manuales tienen incorporados a todos los ojos pero aquí va a ser un movimiento chiquitín que no van a hacer y obviamente esto estará ya la funcionalidad que se le va a revisar que se le va a revisar la defensa final que vamos a colocar la defensa final de este trabajo será el martes número 9 de mayo ¿quiénes están habilitados para defender su primer parcial? los que tienen las tres consideraciones en el tiempo que se le está a la boca entonces se habilita desde hoy día y se cierra el 20 de abril a las 23 y 59 todos los que van a dar el parcial han sido de la misma manera la segunda y la tercera de sucesión si han hecho los tres son los puntos que tienen la defensa ¿sí? de esa manera los trabajamos muy parcial entonces tenemos dos trabajos uno de forma individual y el otro de forma digital los martes vamos a trabajar con estos proyectos para que tengan tiempo de que atorricen todo y después de que se les presentan en el tiempo lo que necesitamos publicar que son presentaciones y yo tengo que ver si lo tienen o no que avance tiempo por eso no hay un lugar de publicarse que se tengan presentar hasta la última hora del día para que se han publicado de su pasión eso entonces sobre el primer examen de su pasión que la sabe sobre mi publicación de su pasión eso estará en las plataformas sobre mi no hay para que se bien como se ve hoy y corresponde ahora lo que es el marco de trabajo del proyecto en esto en este sector del proyecto ustedes tienen cierto vamos a mirar los colores las tareas estas tareas son las que se van a colocar en un programa aquí el barrio es importante que está la tarea está el tiempo y está el responsable como voy a hacer la intimación con una planificación necesariamente este esta es una estimación de todos los requisitos funcionales o tarea que tienen el tamaño del proyecto por ejemplo por ejemplo por ejemplo ustedes dicen que estoy trabajando para esta veterinaria y lo que me interesa son estos procesos el proceso de atención al paciente en este caso es la mascota la atención o el sacamiento que se le da a la veterinaria o el servicio que presta la veterinaria porque el servicio es no necesariamente que le lleve a su mascota de la veterinaria que le lleve a tener la veterinaria que le lleve a tener doctorado que le conozco con esa tarea es lo que debo colocar aquí en este barrio entonces por eso necesito que le damos el servicio que se le da caso de uso que se le da el paquete la imagen que hemos inventado el libro de tal forma de que repitado todos cada uno en el proceso con lo tanto yo digo por ejemplo a ver a que se llama al paciente sucede que el paciente el paciente es que se analiza el dueño el propietario de la mascota ese propietario puede tener uno o más mascota entonces vengo al propietario y tengo invitado a su primer mascota a su segunda mascota todo el día entonces una de las tareas una de las tareas será pencionar al propietario al dueño de la mascota otro me invitó a la mascota porque la mascota va llenando una especie de tarjeta ¿qué puede decir? un imponial único y en el momento en que se sabe todo lo que fue el grano tratado durante el tiempo específicamente en vacunas en vacunas en nacimiento en todo lo que tenga que ver por cada una de ellas es una tareas la que está loco es la primera vez nos ha dicho el churaco del paciente y del propietario de la mascota entonces son dos paredes esas que yo con un poco tiempo voy a utilizar el poder de la mascota en cuanto lo voy a hacer en una hora en una hora ¿quién lo hace? si tenemos cinco que me interesa un hombre lo hace tal persona lo hace tal persona lo hace tal persona en cuanto tiempo en una hora toca por ejemplo de poder hacerle un servicio un servicio que se lo va a hacer en cuanto tiempo lo va a poder desarrollar entonces nosotros trabajamos no solo en el requisito porque la persona que lo va a hacer lo va a hacer desde la base a la interfaz que va a presentar en la parte del comunario y en todo lo que lo va a hacer y luego lo va a hacer ¿cuánto tiempo le queda eso? entonces le dice esto lo hago en cuatro horas pues todos estos son los los requisitos que van a estar dentro de lo que debería ser una croca la información que va a hacer le voy a colocar una plantilla aquí si quieren en la columna en la columna ordenando la columna para que ustedes puedan considerar ese tipo de columna para que puedan se volviera la columna para que puedan saber sobre eso es lo que estamos esperando estamos esperando básicamente el primer balón que hemos llamado inicial agregando el intento de tiempo para que yo pueda hacer esta tarea debemos trabajar con caso de uso pero como lista eso también es un poquito más en el resultado no quiero que nos pongan la más pobre ni la tabla porque vamos a utilizar la historia de usuarios aunque por el fondo bueno hay una presentación que no me pone todavía solo en una lista de tal forma de tal forma que ustedes como lo conocen que tienen este es el caso de uso 1 este es el caso de uso 2 este es el caso de uso de la lista y aquí también todo lo que tenga es el caso esto la ayuda para justamente hacer el error que si no es cierto el caso de uso como posible que puedan saber cuál es el caso de uso 2 pero para poder identificar claramente la funcionalidad que se obtiene si ustedes deben usar este paquete esto que no se esté viendo el otro el que está aquí adentro de los municipales no solamente el de uso de la casa el otro que ustedes lo conocen con lo que es que lo que es el tipo trae que es un caso de vida trae aquí trae el caso de uso 1 aquí el caso de uso 2 por aquí el caso de uso 9 porque a veces lo roban un paquete lo introducen acá dentro o solo lo identifican a los paquetes no una vez que no tenga los casos de uso tengo que saber claro tengo que saber cuáles son los casos de uso de este paquete entonces ya yo no tengo una idea de que ustedes están trabajando sobre este o otro paquete por ejemplo hay un grupo del ELP que está trabajando sobre el clínico lo que queremos ver es el acoplamiento que va a existir en este paquete no estará haciendo todas las tareas que conectó en el paquete pero no ha sido alguna tarea para poder ver cómo van a interactuar en el mismo efecto eso significa que tendrá todos los paquetes identificados y alguna funcionalidad en que están haciendo entonces con el tamaño de estos paquetes con cada caso de uso todo esto está involucrado donde cada una vez es que en este caso de uso no es una o más tarea no es que le vale en este caso de uso a un usuario visual es que es una y más también las tareas son muy específicas cuando se va trabajando todo el todo siempre y el responsable que lo va haciendo eso tal vez considerar porque hasta ahí en un grupo de tres hasta ahí ahí tiene esto a ver esto a tratarlo un poquito entonces más que nada aquí aquí cinco funcionales lista de caso de uso o el timón para que el caso de uso es eso para que el caso de uso más de chile entonces hasta aquí es lo que van a presentar en el capítulo uno, dos y tres hasta ahí hasta ahí la presentación de la siguiente semana de la historia entonces cada uno lo trae y a cada uno va a saber cuál será su tarea entonces vean el tiempo sobre el mismo cómo lo van a hacer ya coloquen los nombres que la instalación se puede decir más bien va a ser en la carrera para que esto pueda ser trabajado ya para la siguiente semana de la semana de la semana de la semana debe ser la semana ¿qué jóvenes ustedes tienen entonces para que sigamos trabajando